¡Es terrorista! ¡Es vecino! ¡Es terrorista! Fue una familia de tres integrantes que se atrevió a pararse frente a la embajada y rechazó el apoyo a lo que consideran una farsa. Venezuela tuvo que salir de las Naciones Unidas por todo lo que está sucediendo y ustedes lo saben. Como estaban en desventaja, los maduristas no los dejaban hablar y cuando habló con los reporteros, la policía lo conminó a abandonar el lugar. Tú eres dominicano y ni siquiera eres venezolano. ¡Váyase todos para Venezuela! Hasta la policía lo sabe, hasta la policía sabe lo que pasa en Venezuela. El embajador calificó la acción de provocadora. Es la falta de conciencia política. En Venezuela ocurre lo mismo. Cuando se hacen las manifestaciones, bien sean de afectas por partes del gobierno o de los que apoyan en proceso, se hacen en sana paz, con alegría. Más temprano, la campaña de solidaridad con la revolución bolivariana leyó un manifiesto planteando su apoyo. Necesitamos nuestro apoyo militante a la revolución bolivariana y al gobierno legítimo y constitucional, el presidente Nicolás Maduro. Es que desde República Dominicana se le quiere mandar un mensaje a Maduro. Está en juego la soberanía nacional de Venezuela, es el poder del pueblo venezolano sobre sus recursos petroleros, sobre sus recursos naturales. Aunque al inicio de la actividad de solidaridad hubo poca gente, a medida que fue pasando el tiempo se fueron sumando otros, incluso algunos haitianos, llevados por el movimiento rebelde. Arely Ceballos, Informativos, Teleantillas.